Hola, mi nombre es Facundo Batista y vengo a hablarles sobre el experimento CDpedia. ¿Qué es la CDpedia? La CDpedia es la Wikipedia offline, es tener todo el contenido de la Wikipedia, pero sin tener que estar conectados a Internet. Es un proyecto de Python Argentina, uno de los primeros y el que más perduró a través del tiempo. El objetivo del proyecto es poder difundir todo el contenido de la Wikipedia en aquellos lugares donde no hay buena conexión a Internet o directamente no hay ninguna conectividad, como escuelas de frontera, etc. Es un proyecto libre porque es open source, colaborativo porque participamos un montón de gente en estos años y es multiplataforma, funciona en Linux, Mac OS y Windows. ¿Qué es esto del experimento? El experimento es algo que yo armé este año, mitad técnico, mitad social, con algunos beneficios para los participantes y algunos beneficios para el proyecto en sí. La idea es que fuese acotado en el tiempo, que dure 3 o 4 meses nada más, pero como todos sabemos se complicó el año y fue solamente virtual, no tuvo etapa presencial, así que duró más de lo planeado. Arrancamos en marzo y seguimos todavía, estamos terminándolo ahora. ¿Qué beneficios traía a los participantes del experimento? En general, lo que podemos decir es tener una experiencia de trabajo como un profesional de primer nivel, desde manejar el código como corresponde, prácticas modernas de desarrollo, trabajo en grupo, virtual o presencial eventualmente, pero fue virtual, y mejorar el nivel de Python. Para el proyecto en sí, teníamos bastantes tareas que queríamos realizar, había que modernizar el código, migrarlo a Python 3, hacer el proceso más robusto, corregir un montón de bugs y algunos pendientes que teníamos para hacer. Entonces arranqué en marzo con el proyecto, la primera parte fue la selección de los participantes, tuve más de un centenar de propuestas y una veintena de ellas pasaron a la final. Realicé entrevistas personales y me quedaron 10 seleccionades. Las 6 personas que lograron esta constancia a través de todos los meses del proyecto fueron Federico, Laureano, Yara, Marian, Nico, Bere, y también contamos con dos mentores que me ayudaron a mí en todo lo que es guiar a los chiques en todo este proceso, que fueron San y Dave. Algunas métricas de todo lo que trabajamos. Estos últimos años apenas le habíamos podido poner esfuerzo a algunos participantes del proyecto, y vemos que en el 2020 realmente la cantidad de código explotó. Este gráfico está sacado de GitHub directamente. Este es otro que yo armé con los commits del log. También muestra un poco que en el 2020 metimos mucho, mucho trabajo. Y la verdad que hicimos un montón de cosas súper interesantes. Logramos que la CDpedia pueda funcionar bien en varios idiomas. La idea es generarlo en español, en Aymar, en portugués y en otros varios. Tenemos un índice totalmente renovado. Antes usábamos una estructura un poco oscura y ahora está basado en SQLite. Funciona muy, muy bien. Mejoramos el soporte para Windows. Básicamente lo modernizamos. Ahí las herramientas que utilizamos cambiaron en el tiempo. Renovamos mucho todo lo que es imágenes y presentación. Desde compactar imágenes para que ocupen menos. Renovar todo lo que es el proceso de los CSS y cómo se adaptan a los templates. Llegamos el proyecto a Python 3, que era algo que nos debíamos bastante. Y en general tenemos mucho, mucho, mucho más limpio y ordenado todo. Porque le pusimos mucho trabajo en esos pequeños detalles que en general uno en el apuro no tiene tiempo. Y la verdad es que la pasamos bárbaro. No solo programando, charlando features, charlando issues, discutiendo bugs. Sino que hasta armamos un grupo que nos juntamos una vez por semana a jugar juegos online. ¿Cuál es el estado actual del proyecto? Bueno, estamos llegando al final, como les había adelantado antes. Estamos a punto de sacar una versión beta para hacer algún pequeño control de calidad antes de los finales. Y estaríamos generando la versión 0.9 en las próximas semanas con contenido actualizado. Primero en español y después en otros idiomas. La verdad es que podemos declarar que el experimento fue, y es, porque realmente sigue siendo, todavía no lo terminamos, un éxito. Tengo que agradecerles muchísimo a todos los chicos que le pusieron tantas, tantas horas de esfuerzo y tanto laburo estos meses. Gracias. Acá tienen más info, si quieren explorar un poquitito. cdpedia.python.org.ar es la información general del proyecto. Si la quieren compartir para cualquier persona que quiera utilizar la CDpedia. Tenemos un foro como parte de la infraestructura de Python Argentina, para charlar todo lo relacionado a CDpedia. Y bueno, el proyecto en GitHub, si quieren abrir un ello en particular o participar ya de una forma más activa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.